pues estamos conmigo de grado que acaban de reventar el caos stage en el viernes de festival y bueno la primera pregunta es es votando y al pie qué cojones ha pasado con esa polémica de los comentarios de porque la tercera vez que estoy aquí tocando yo creo que habré estallado una vez más muchas bocas tampoco venimos a eso no lo hacemos así pero no hay mala publicidad o sea nosotros hemos venido a hacer lo que sabemos ya está la gente que se imagina lo que quiere los que no nos conozcan pues que se imaginen lo que quieren pero es curioso porque nosotros internamente hablamos y si hubiera un festival a nivel estatal donde vivía el grado de encajaría y podría tocar un año si año no algo así es que es preso y que haya parte del público que no se nos entienda como una banda tan lejana a lo que está en la cabeza a mí me voy a la cabeza es que la última vez que tocaste aquí creo que fue 2010 2016 y 2021 exacto y no hubo tanto tanta polémica ni tanta historia creo que la banda no era tan conocida y quizás por eso era un nombre más bueno ahora nos hemos unido a ver tenemos que decir que nosotros jugamos un poco a nuestro favor había mucha más gente escribiendo que se alegraba que en el fondo nos gusta a los haters que a mí me da la vida y yo por ejemplo como fan de viva belgrado de chapel es fan de viva belgrado el como estos primeros con vuestros flores carne y y yo liste que el segundo y eso sobre todo es una evolución o sea vosotros por ejemplo este último disco lo que notas sobre sobre todo es un había ampliado mira o sea hay muchísimas más cosas mucho más influencia más sí sí porque al final es que poder no solamente escuchamos en nuestra casa que al final escuchamos millones de cosas sí y que cuando haces un disco tampoco te apetece repetir vórmulas es muy útil tío y ha esforzado sería muy fácil hacer flores carne 10 veces y seguir el mismo circuito de salas de festivales pero como músico tiene otras inquietudes y te apetece de trabajar es como una búsqueda constante y si buscas siempre ponemos música y te sale en el camino de ida y vuelta como músico mola escaparse de tu etiqueta de círculos y experimentar con otras cosas por ejemplo en este último disco pues me mola un punto haber metido el ritmo basado en electrónica y de hecho hay que estar arriba como latinos no sé si hay parte como la un poco de pasaporte y al final es el crecimiento como manda también si no es que te canta en casilla y te convierte en una metálica o ACBP que mola que mola que mola también pero es que claro puedes estar 20 años que haciendo el mismo puto disco no y al final no es esa la evolución como banda es meter nuevos elementos en el sonido de la banda al final nosotros tampoco vivimos del grupo y lo que buscamos es que sea un input de las positivas y supongamos un reto o algo divertido a lo que me apetezca hacer si, totalmente de hecho por ejemplo ahora pues lleváis bastante tiempo pero habéis hecho gira brutales o sea habéis tocado en que sitio os gustaría o sea o que os faltaría por tocar o donde os gustaría tocar sabes donde nos llamen ¿no? Australia Australia nos falta el continente pero por ejemplo este año hemos hecho más recuerdo es la primera vez que hacemos la primera vez en América fue increíble y es curioso porque es como un sitio un poco difícil de tocar aquí no le echas cuenta a la hora de tocar es muy difícil es decir bueno en medio de nuestra experiencia llevábamos ya varios años intentándolo y necesitamos al final como a alguien de allí que te ayude a gestionarlo y ya sea también una ayuda de Inco Cervantes si no me equivoco de la embajada de la embajada española no lo recuerdo bien que lo conocí una ayuda pública y un chaval que se diga como a a probar una escultura de otros países que en Marruecos y tiene... como acercar diferentes esculturas ¿no? un poco el... bueno resulta que el chaval es un poco metalero le volaba el grado uno como algunos metaleros de Freed y de hecho tocamos en un festival metalero super metalero allí en Marruecos era un festival metalero y ahora supongo que estáis siempre en la promoción del disco nuevo del cancionero de los cielos ¿no? que al final ahora estáis con la gira de festivales de verano y esos son vuestros planes de futuro más inmediato ¿no? o que nos podéis contar así que... ahora eso... festivales de verano que trae un par de años bueno... festivales... bueno... si... pero el disco salió en enero ¿no? si... salió en enero o sea que si seguiremos presentándolo en alguna temporada ¿no? todavía ¿no? si, si, si... todavía queda... hecho en España en salas no lo hemos presentado como plan en este año y yo recuerdo en Málaga que... con el chico a la mano que... y también con... con Mau de Aloo y tal igual montamos un pole allí en este hall y fue la 8 o sea... bueno no... el último fue la trinchera ¿el último fue la trinchera? efectivamente... con... fin del mundo exacto, exacto si, si, si... y de hecho ahora... eh... eh... creo que coincidís con ella en el canal aparte si... spoiler... haremos dos fechas con ella en Argentina en... noviembre bueno... primicia que guapo tío pues nada... yo que sé... es que... poco más puedo decir o sea... si, si... os deseamos lo mejor del éxito que... te voy a decir que somos los mejores te lo digo... son los mejores y... y nada tío... que... que... a... 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 a ami... a disfrutar tío... y... p'laante y viva Belgrado resser emphasis a pressup yo